Gracias a la gestión realizada por parte de las autoridades distritales, hoy las familias desplazadas del Bajo Calima retornan nuevamente a su territorio. Le pedimos a Dios que esos hechos que dieron la salida forzosa de estas comunidades no se vuelvan a repetir. Tenemos que seguir trabajando desde la institucionalidad con toda la oferta institucional en los territorios para asegurar que nuestras comunidades estén bien. Porque es que las personas no pueden vivir confinadas, las personas no pueden vivir atemorizadas y desplazadas. Nosotros nacimos para ser libres, es el deber ser, es el derecho humano. Así que aquí estamos cumpliendo con todo el corazón y pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos siga ayudando porque siempre Él será bueno por siempre. Hoy preocupa las garantías para estas familias en materia de seguridad, que no vayan a poder sostenerse en este espacio. Los acuerdos son para cumplirse. Es que aquí hay acuerdos del orden nacional, acuerdos del orden departamental y por supuesto nosotros, la alcaldía, acuerdos locales y con cooperación. Entonces nosotros tenemos que estar vigilantes, que la alcaldía tiene que estar muy pendiente a través de sus secretarios que le corresponde este asunto. Tenemos que estar haciendo seguimiento para que se cumplan los acuerdos. Yo estoy casi que segura y quiero mandar un mensaje. Vamos a estar 24-7 pendiente que las comunidades rurales estén bien, especialmente Calima, que la retornamos hoy. Recomienda a sus secretarios de despachos ser garantes de las comunidades rurales de Buenaventura para que estas personas puedan sostenerse en sus territorios.